Es un relojero, un moro que haces La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre celestial La llamamos madre, la llamamos madre La llamamos madre, madre celestial Oh, 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 María Oh, 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 María En el cielo de una planta, en el cielo de una planta Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Oh, 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 María Oh, 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 María Pastorcidos unir desde Pátima Pastorcidos unir desde Pátima La vieron muy triste, la vieron muy triste La vieron muy triste por nuestra maldad La vieron muy triste, la vieron muy triste La vieron muy triste por nuestra maldad Oh, 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 María Oh, 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 María